se supone que me he cambiado de unidad porque para mí el frente había caído aquí el ataque de línea de frente había caído y entonces se supone que me han trasladado vaya error al reiniciar Hachus Murciaman, perfil piloto de Lufthansa por designación, Iron Man no se lo que pasa, esto que es vale vale, si ya soy piloto se han avistado aviones enemigos dirigentes en una zona importante vámonos para allá vale, no parece muy complicado hostias hostia, que pasada, tío vale me ha chocado un compañero arranca motor, por favor arranca vale no sé de quién ha sido culpa o sea, la sensación mola, pero me da la impresión de que todo es más pequeño de lo que creo que sería en realidad se me están alejando mi confi parece ser que no tengo manera de tocar el fob no sé si es eso ¿esos son enemigos? no creo no me van a colocarnos detrás a mitad de estas cosas no sé ni para qué son no me acuerdo hace mucho tiempo que no juego a esto hay mucho ruido en el juego muchísimo uuuh, los giros marean, eh uff, como marean los giros esa es la foto de mi mujer la verdad es que la experiencia con la visión de realidad virtual es flipante mis compis están arriba pero bueno ya es por daros un poco de visión diferente voy al 5% pasándome las órdenes por el forro de los cojones todavía no he disparado uuuh, no he visto donde han ido las balas me estoy acercando mucho vamos sobrepasando el frente ruso no sé si saltarme las órdenes pasar por delante de los bombarderos y buscar alguna patrulla así se hagan las medallas me da que entrar en en combate con la visión nocturna es va a ser un mareo total vale voy pa'lante estoy dejando atrás a mis compañeros no sé si es un aeródromo vale, cazas ahí están ¿son cazas? creo que sí creo que sí ¿son cazas? creo que sí ven aquí, cabrón ven aquí, cabrón no mareas tanto venga, que me vas a dar la cruz de hierro venga, que me vas a dar la cruz de hierro vamos, acércate vamos, acércate no no sé quién coño me está gritando por la radio oh, lo que vamos, lo que vamos, 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 vamos. ¡Vamos! 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 Impacto ¡Pato mal por culo! Ahora, ¿viste? ¿Viste? ¡Viste! 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 Mira como se la pega 3... ...... ahí vamos a ver esos dos aviones a mi derecha y detrás otro, esto que es? que aviones son? y el de dos mod, estos son bombarderos mira la esta bien no? me ha dado la impresión de que le había dado con el la me va a matar mi líder de escuadra no se donde veo la munición que me queda pero no debe de quedarme mucho no se me llega bajo potencia no me queda No me queda munición No tengo munición Putada Con caza y un bombardero Un aeródromo ruso Si Sin aviones Marea un poco Pero pensaba que en combate iba a marear más Pero no Está muy bien No hay entearios ni nada por aquí A ver si me la pego Voy a coger altura para estar con ellos Y estamos de vuelta Esta es la misión Está hecha Hostia puta Yo sin munición No sé que puedo hacer No tengo munición Son IL No Son IL-6 Como algunos se me pongan el culo Estoy jodido Estos son los bombarderos alemanes Alemanes Son MIG 3 Es que no puedo hacer nada No sé si mis compañeros Están jodidos Esto es pérdida Esto es pérdida Nada Lo más que puedo hacer con mi país Es servir de objetivo Para que no ataquen a los bombarderos A mi no parece perseguirme ninguno No Están combatiendo Vuelven al ataque Me acaban de derribar a uno Creo que sí Está chubolisimo Tío Es que no tengo munición No puedo hacer nada Digo principal de la misión cumplido Hora de volver a la base Los bombarderos ya se preparan para aterrizar Voy a intentar hacer yo un aterrizaje manual Pasa que con el sol de cara Puede ser que me dé una hostia del carajo Si no me equivoco la G Vale, para los trenes de aterrizaje A ver cómo abordo la... Pero no tico una hostia gorda Hay alguien que está herido Estoy intentando reconocer dónde cojones está la pista La dirección Hostia, está cayendo peña Y yo sin munición Pero bueno, he derribado dos aviones No sé qué Vale, está en la pista No puede ser Tiene que haber más ¿Esto es todo en largo? Sí Vale Voy a intentar hacer aproximación Aproximación Vale Coño, que entro en barrena Cojones Hostia, 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 hostia Casi pierdo el control Bueno, lo puedo estar perdiendo Veo pista Aquí viene la hostia 280 kilómetros hora Soberena hostia voy a dar No, 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 no Vale 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 Vale, me he cargado el motor Pero estoy vivo Me voy a apagar Me voy a apartar Para que el resto pueda aterrizar Bueno Podría ser peor Estoy sudando Vale He dejado espacio Bueno No ha estado mal Aterrizaje con éxito Sí señor Bueno Lo he logrado A ver Misión cumplida Objetivo secundario es cumplida Aterrizar es costar De puta madre Tiempo de misión 31 minutos Aviones 2 Ferrocarría de BB3 Vale Registro de la misión Esto ha sido mi movimiento Aquí ha sido donde he tenido los combates Y esto ha sido mi manera de aterrizar Toma ya chaval La cruz de hierro en mi puta primera misión Tío En mi puta primera misión Es que Archie Smurgeman Que jamás me habían dado Me habían dado una copa O tal Pero una cruz de hierro En la primera misión Es GG Y